Jorban Jair Chacón Quintero, de 22 años de edad, falleció en un trágico accidente de tránsito registrado en la madrugada del lunes festivo en la vía Aguaclara-Ocaña, zona rural del municipio de Río de Oro, Cesar. El joven se movilizaba en su motocicleta marca Suzuki Línea AX100 de placas KKY97B, la cual fue impactada por un camión tipo furgón de placas SUD250 conducido por Zahid Amaya, que resultó ileso en el choque. Jorban Jair Chacón Quintero había quedado con vida, por lo que fue trasladado de urgencias al hospital Emiro Quintero por ambulancias de Río de Oro, donde falleció a los pocos minutos de su ingreso por trauma granoencefálico severo y fractura en varias partes del cuerpo. La víctima de este nuevo siniestro vial en carreteras del Cesar era natural de Río de Oro, Cesar. Las autoridades de tránsito y transporte establecen como posibles causas del choque falta de impericia en el manejo e invasión de carril por algunos de los vehículos involucrados.